Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el actor Tom Cruise, porque Tom Cruise maneja también la Kawasaki Ninja una nueva aventura en la película Top Gun Maverick y bueno, como sabemos, la Ninja H2 Carbon es una máquina turboalimentada que posee más de 200 CV capaz de superar su velocidad máxima de 320 km por hora y bueno, vamos a hablar un poco de aquello cuando uno conduce la autopista hacia la zona de peligro, no se lleva una moto cualquiera si alguien es Tom Cruise en la película Top Gun, se conduce una Kawasaki Ninja esa es la bestia que utiliza en la película desde hace 36 años y es la misma que va a utilizar el próximo 27 de mayo cuando se estrene en los cines de Estados Unidos la nueva cinta Top Gun Maverick bueno, después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada Peter Maverick Mitchell, o sea Tom Cruise está donde pertenece sobre saliendo como un valiente piloto de pruebas y evitando subir de rango en la Armada que evitaría que pudiera seguir volando cuando se encuentre entrenando a un destacamento de grados de Top Gun para una misión especial que ningún piloto vivo ha visto antes Maverick se encuentra con el teniente Bradley Broadchow o sea Miles Teller, alias Rooster el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial de intercepción de radar el teniente Nick Broadchow también conocido como Goose enfrentando un futuro incierto y confrontando los fantasmas de su pasado Maverick se ve envuelto en la lucha contra su miedo más profundo culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar eso es lo que se lee en el comunicado de la productora y distribuidora cinematográfica Paramount bueno, en aquella escena de la película original en la que se utiliza un jet por la línea de vuelo en el despegue Maverick iba acompañado con una moto Kawasaki modelo GPZ 900R Ninja esa motocicleta no fue no solamente fue la primera Kawasaki en llevar el nombre de este modelo también fue la primera vez que Kawasaki utilizó un motor de 4 cilindros en línea refrigerado por agua siendo capaz de superar los 240 km por hora en la categoría de motocicletas de calle producción así era la bestia adecuada para que la montara un verdadero héroe ahora Kawasaki anunció que Cruise volverá a subirse a su mejor producto en la nueva cinta aparte de algunas travesuras de su antiguo GPS original esta vez Maverick pilotará la Kawasaki modelo Ninja H2 Carbon una máquina bastante rápida que podría rivalizar con alguno de los aviones de combate de este actor estadounidense esta H2 Carbon posee un sobrealimentador centrífugo la única motocicleta a producción que tiene algún tipo de inducción forzada una solución suficiente como para tener como potencia 231 CV bueno, trabajar con el equipo Top Gun Maverick ha sido increíble eso es lo que afirmó el vicepresidente de marketing de la marca japonesa especialista en motocicletas Kawasaki Chris Varr y bueno cuando tuvimos la oportunidad de subirnos a bordo y volver a nuestra motocicleta Kawasaki Ninja la pantalla grande tuvimos que involucrar no sabemos que Maverick es un piloto Kawasaki dedicado y nos aseguraremos de que tuviera un garage lleno de modelos Kawasaki y bueno se proporcionaron un total de 4 ejemplares Ninja H2 Carbon sobrealimentadas y 2 motos Ninja GPZ 900R restauradas al equipo de producción de Top Gun Maverick junto a algunos modelos sorpresa adicionales que pueden aparecer en el hangar personal de Maverick que se muestra en esta misma película y bueno comprar esta motocicleta no es muy fácil o sea comprar esta motocicleta no es fácil es bastante complicado los pedidos solo estuvieron abiertos por un tiempo limitado que ya fue expirado y bueno quizá al año siguiente en su lugar se pueda adquirir una H2SX común y corriente con el mismo sobrealimentador y la increíble velocidad pero sin sin poseer pieza de fibra de carbono sin embargo sin su cónyuge se le prohibió conducir y de hecho se prohibió la diversión de cualquier tipo Kawasaki se asoció con Paramount Consumer Products o sea o sea de Viacom CBS para lanzar camisetas de edición limitada que se venden exclusivamente en los concesionarios de la marca Kawasaki participantes estas poseen tanto la icónica Ninja GPZ 900R de la película original como la Ninja H2 Carbon sobrealimentada de nuevo lanzamiento y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao